Bueno mi gente, miren la pesca hoy fue excelente, excelente, excelente amigos Está super buena la pesca, miren Esta acá le decimos cuchas Y ya les muestro la herramienta con que la saqué Y miren, vea, también cogí un tarrallazo, dos bocachicos bonitos, miren, con esta herramienta la saqué Esto es una varilla que le hace uno de estos jarpones Y uno mete la varilla a la cueva y uno siente el pescado y lo que hace es alar Y ahí viene pegada Por eso es que salen ensartadas de diferentes partes, de aquí la cola, miren, miren Como uno no sabe que está ensartando, por eso salen a veces algunas más pequeñas Pero miren, miren este animalote, miren Miren que la cucha grande ya no le da ese bicho que hemos sacado en otros videos Por ahí escasamente algunas tienen la cicatriz Pero miren esa hermosura de animales amigos Este pescado es el plato típico de acá de mi pueblo Este es el plato típico, esto es caro aquí Muchos van a decir, no, que animal tan feo, pues puede ser feo la figura, pero el sabor Todo aquel que lo pruebe por primera vez yo creo que, mejor dicho, quedaría encantado Miren amigos Esto fue una pesca hermosa, hermosa Y esta vez nos salieron casi esos bichos Por lo que están grandes Ni siquiera las pequeñas Es que en algunas partes es donde más sale eso Ni siquiera las pequeñas salieron con ese La chicharra que le decimos nosotros Pero miren, vean Miren esa hermosura de pesca No se le olviden darle a seguir, compartir Comentar si ustedes conocen este animal Si alguna vez lo han comido Si en el pueblo donde ustedes viven hay Y ahí les dejo esta bonita imagen